Buenas tardes Me encanta Oye, el día está súper lindo Tu lugar favorito Que has viajado Colorado, me encanta La primera vez que fui Conocí la nieve Ya, se me hizo favorito ¿Tienes hermanos o hermanas? Sí, tengo dos hermanos Y una hermana ¿Cuál es la cosa que No pudieras vivir sin ella? Mi teléfono Y siendo lo bien cubano que eres ¿Qué es lo más que te gusta De tu país? La comida Y eso me encanta ¿Qué talento quisieras tener Que no tienes? Cantar Canto muy mal en la ducha ¿Cuál talento que sí tienes Consideras ser el mejor? Cocinar Eso es lo mejor que hago Cocinar ¿Qué es algo que les quisieras decir A sus seguidores? Que sigan los sueños Que sí se cumplen ¿Cuál es tu artista favorito? Selena Gomez Me encanta Selena Gomez Y siempre he visto sus videos Sus canciones Me encanta Hablando de canciones ¿Cuál es tu canción favorita actualmente? I'm a savage Casi Tiktok me tiene loco ¿Qué es algo que te hace sonreír? Viajar Me encanta viajar Me encanta conocer lugares nuevos Siempre Eso me hace sonreír Lo saben Me alegra Algo que te da mucha molestia El desorden Cada vez que hay un desorden Es como Ay Dios mío Que es algo que no te da molestia Pero eso no te enoja Me enoja La gente es falsa O sea como que Que tú sepas que te están tratando Falsamente ¿Cuál es tu animal favorito? Ahora tengo unos paticos aquí Que tienen unos paticos chiquiticos Y eso Me encanta Siempre estoy echando pan ¿Vainilla o chocolate? Vainilla Totalmente Me encanta ¿Cuál fue la última serie Que viste en la televisión? Defending J-Cott En Apple TV ¿Pizza favorita? Jaweana Y si es estilo cubano Mejor todavía ¿Lugar de vacaciones De tus sueños? Bora Bora Algún día espero ir ¿Dulce favorito? El Flan Que amo Si no lo has visto Está en Youtube Tienes que ir Pasarte por allá a verlo ¿Cuál es la memoria Que más alegría Te da? Jugar en los portales Mientras yo via Con la gente Con los amigos Eso de verdad Que no tiene comparación ¿Cuál es el mejor consejo Que te ha dado tu mamá? Que seas tú mismo Y no seas una persona Como de apariencias ¿Cuál es la película Que puedes ver Un millón de veces más? La de Harry Potter Que recuerdo Es el El que más Te recuerda De tu infancia Eso Mataperrar En la calle Hasta las 10 de la noche ¿Cuáles otros idiomas Sabes? Sé Un poquito De portugués Y inglés ¿Cuál es tu frase Favorita En inglés? Mi frase favorita En inglés Leave me alone ¿Qué es algo Que muy poca gente Sabe de ti? Que me partí Dos dedos Del pie Jugando fútbol ¿Cuál es la sorpresa Más grande Que has recibido? Una vez mi esposa Me dijo que fuera Hacer una reservación A un restaurante Y cuando regresé A la casa Ya tenía puesto Pétalos Velas Todo eso La verdad que No me esperaba Para nada eso ¿Cómo te llamaban De niño? Mi abuela me decía Joey Y mi mamá Yobanito ¿Cuál es tu receta Favorita En la cocina? Mi receta De blueberry muffin De panqués De arándaro Espero que esa Venga pronta Ya Total ¿Has hecho Algún deporte? Sí El año pasado Cuando me mudé A los Estados Unidos Aprendí a esquiar Y desde ese día Me encanta ir a esquiar La verdad que Súper rico ¿Cuál es la canción De un comercio Que más Se te ha pegado? 305-264-9636 Y cántalo Para que se te pegue Cosa que se me pegan a mí ¿De qué Estás más agradecido? Agradecido con mi familia Que siempre me Me apoya Que siempre está Tú sabes Apoyando Que eso es lo primordial Que tu familia te apoya Y con mi esposo Que cada vez que tengo Una locura De voy a hacer esto Me dice dale vamos Y me apoyo en todo eso ¿A qué animal Le tienes más miedo? Tengo un miedo A las majas A las serpientes A las arañas Eso que me da Tremendo pánico ¿Cuál es la fecha De tu cumpleaños? 31 de diciembre El año no te lo voy a decir Si tuvieras un deseo ¿Cuál sería? Un deseo Tener mucho éxito En la vida La verdad ¿Tienes mascota? Sí Max Ven 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 aquí Este Loguito Que siempre está De Metido en todo ¿Verdad? ¿Crees en los fantasmas? Sí Obvio ¿Qué es algo Que recién Aprendiste? Que recién aprendí Editar en el iPad Que me compré El iPad Pro Para poder editar Los videos a YouTube ¿Qué película Te hace reír más? ¿Qué película Me hace reír más? Oh La de Las chicas blancas Que son dos policías Que se convierten en ella Esa Me da Mucha risa ¿Qué tarea Es la que menos Te gusta hacer? Ah Planchar Eso De verdad que No me gusta ¿Qué te hizo Enamorarte De tu esposo? Eso te lo dejo De la imaginación ¿De dónde sería Tu lugar preferido Para vivir? Ahorita en Orlando Estoy súper bien La verdad No No me siento mal Acá Por ahora Acá ¿Cuál fue Tu última Excursión? Fuimos al río Yo Bueno El burro Se cuenta de último Mi esposo Max Y yo Fuimos a acampar al río Disney O Universal Disney Ahí cada vez que voy Siempre es súper mágico Y la verdad La primera vez Hasta lloré Playa o piscina Totalmente Playa Hace mucho tiempo Decía piscina Pero la playa Me gusta mucho más ahora ¿Qué consejo Le darías a alguien Que no sabe cocinar? Algún consejo Que vean mis videos De YouTube Que ahí le doy Todos los consejos Todos los tips Todo Todo Para que te salga Súper rica la comida Te sabes Algún trabalengua Sí Pedro Pérez Pellicer Peluquero Perfumista Pinta Versajes Primorosos Para personas Pudientes Pero para personas Pobres Pinta poco Porque paga Ya me enredé Voy a decírtelo De nuevo Pedro Pérez Pellicer Peluquero Perfumista Pinta Versajes Primorosos Para personas Pudientes Pero para personas Pobres Pinta poco Porque paga Un poco Precio Ahora sí ¿Cuál fue tu Concierto favorito? Sam Smith En México ¿Plátanos O yuca frita? Yuca frita Con salsa de cilantro Es lo más rico Que puedes comer ¿Cuál es tu Adicción? Instagram Me consume ¿Tienes más preguntas? ¿Te sabes algún No sé Déjame ver ¿O con qué? ¿Cortadito O café con leche? Bueno Café con leche Obvio ¿Cuál es tu Mejor perfil? El izquierdo Casi siempre Estoy de este lado ¿Qué Más extrañas? ¿Qué más extraño? Bueno Mi mamá Hace dos años Que no la veo Y a mi hermano Y así ¿Qué es algo Que le quisieras decir A tus seguidores? Que señores Sigan sus sueños Cúmplan Que de verdad Como les dije Se cumplen Y pues nada Gracias por estar acá Por apoyarme Por seguirme Por apoyar la receta Y pues nada Y ven acá Tú que estás siempre En la cocina Cocinando Y comiendo Porque eso lo sabemos ¿Qué haces Para mantenerte fit Y saludable? Nada La verdad Es que no engordo De hecho De la vida Que podemos comer Y no engordar Pues sí ¿Algunas últimas palabras? Que te cambien Que nos vamos ya Así que Ponte la ropa Ponte la ropa Ponte la ropa Ponte la ropa